Discutir el siguiente sistema de ecuaciones según el valor del parámetro A. AX menos AI más AZ igual a A. Luego, 3 menos 2A por Z igual a 1. Y AX más A menos 1 por Y igual a 0. Bueno, ya sabemos el teorema de Rouchet-Frobenius, no lo voy a repetir. Voy a hacer A. Lo primero que se hace es la matriz de coeficientes. Entonces, A menos A, A, 3 menos 2A, esto sería 0 y 0, y esto es 1, A menos 1 y 0. Y voy a hacer este determinante. Esto es 0, esto es menos A por 3 menos 2A, 0, 0, 0, menos A por A menos 1, por 3 menos 2A, y 0. Y esto, si es 0, hace que el determinante de A sea distinto, sea 0, y va a ser el caso en que sea incompatible o compatible indeterminado. Y cuando A no dé esa ecuación, va a ser compatible indeterminado. Voy a desarrollar esto. Esto sería menos 3A más 2A cuadrado, menos A cuadrado menos 1, perdón, menos A por 3 menos 2A. Esto sería menos 3A más 2A cuadrado, menos A cuadrado por 3, 3A cuadrado, con el menos delante, menos 2A cubo, con el menos delante, más 2A cubo. Menos menos más 3A, y menos menos más menos 2A cuadrado. Queda 2A cuadrado, menos 3A cuadrado, menos 3A cuadrado. Menos 3A más 3A es 0, así que me queda que A cuadrado, que A cuadrado sea 0, donde sale que A es 0, o 2A menos 3 igual a 0, donde me sale que A vale 3 medios. Entonces ya puedo decir que si A es distinto de 0, y A es distinto de 3 medios, es un sistema compatible determinado. Y ahora el resto, los otros dos casos, que es cuando A vale 0, A vale 3 medios, me los voy a tener que currar. Buena. ¿Qué hago? Pues nada. Pruebo primero, con A igual a 0. Si A es igual a 0, me queda 0, 0, 0, 0, me queda 3, 3, 1, y X menos Y, es decir, 1, menos 1, 0, 0. Está claro que este es un sistema compatible, indeterminado. Lo puedo resolver fácilmente. Me quedaría 3Z igual a 1, y X menos Y igual a 0. Me quedaría que Z vale 1 tercio, Y es lambda, y X también sería lambda, porque de aquí queda X igual a Y. Y esa sería la solución. Y ahora viene el bonico del TO. Que es cuando me daba 3 medios, ¿no? 3 medios de X menos 3 medios de Y más 3 medios de Z igual a 3 medios. Luego, 3 menos 2 por 3 medios es 0, con lo cual me queda 0 igual a 1. Y como esto es imposible, es un sistema incompatible. Y no le tengo que dar más vueltas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bueno, eh!